Música Hay que enterrar la batata Vamos Dale, tú te lo haré ¿Está bien? Terrible esa canción, terrible Buenas noches Buenas noches, bienvenidos a la Kermé de los Viernes ¿Cómo están? Ha sido una semana difícil para el hombre Difícil, difícil Difícil fuera de cámara, delante de cámara Un hombre que impone su jefatura Alguien que dice, yo soy tu jefe Echate, estúpido Señoras y señores, día número 2 de la semana El hombre que tiene 500 autos Tuvo que irse empujando el vehículo porque se le terminó la batería Señoras y señores Tercer día Nos contó que fue príncipe del salame quintero Que fue rey de la soja Que fue Príncipe de la fiesta del maíz Hoy conduce la Kermé de los Viernes El hombre que en otra vida hubiese sido James Bond Hubiese protagonizado Casablanca Hubiese sido Andate, yo sé la cosa Hubiese sido Alente Don Señoras y señores Babito Echecopar No me hace bullying Abracense Voy a meter un trampadón Mirá que estás por milagro del Espíritu Santo todavía El alcahuete de Anita Tengo 30 años en esta profesión Yo sé a quién tengo que responder Callate, alcahuete, peludo Qué bardo De semanita tuviste Si algo tiene de bueno este programa Es la catarse Es la cordialidad entre compañeros Todos muy compañeros Muy amigos Una cosa Muy amigos Sí, es de mí Usted es verdad Ay, la de pezones Bueno Si algo nos une Miren a donde llegó los hadas Claro Miren a donde llegó los hadas Siempre catapultamos gente al éxito Miren el idiota este donde llegó El idiota este hace dos años Feo Lo del añito es feo Lo del idiota es feo Es feo La gente se enoja Porque vos estás jugando un papel Que vos jugás de atrás O sea, el alcahuete De todos los de arriba Andás todo el día escuchando Y dando vueltas Y decís Anita, va a mí me dijo que no venga No me voy a despedir El último programa No, te vas a despedir Tres programas antes El 21, claro El 21, boludo No, te despedimos No te despedís Es feo eso ¿Viste? ¿No me ven más alto y más fraco? No Miren qué linda que está mi mumi Mumi Me puse sombrero Miren qué linda que está Me queda brutal Es un bombín Se nos casa en febrero Le vamos a hacer la despedida Me queda medio grande, babito ¿Eh? Me queda medio grande No, chicos Son medio de cabezona No te das cuenta Pero entre las orejas y eso Parecés un citroen con la puerta abierta Una azucarera Le digo a las viejas Mierda Que lo quiero a Jesse No me paren por la calle Para defenderlo Jesse viene a ser como el hijo De todas las viejas Dale pedesa a Jesse Pero déjense hinchar la pelota Las chicas jóvenes también te deben decir ¿Eh? Las chicas jóvenes también te deben decir No, no Las chicas jóvenes me dicen Sos un amor A mí Claro Y no puede ser que seas tan seductor Dice Y una me dijo algo Me dice Mirá que a mí los tipos altos de ojos claros No me gustan Pero vos es distinto Esta semana Jesse Seguro bien Esta semana Jesse dijo Que Madonna le queda grande Que ya es una señora grande Así que No andes eligiendo Ponela Y después vemos Pero ponela hermano Porque Sos muy hacendoso vos Tiene una parrilla eléctrica Y se pone la bombacha de campo Para hacer el parrilla Y el facón para hacer el asado Puedes creer que sea esto Lo aburrida que debe estar la mujer De Pobrecita Vi una foto Y tiene cara así Como Y bueno Es hasta que el amor te no separe Dijo Pero bárbaro Igualmente Te des un buen matrimonio Y te des una buena familia En la vida Mirá Mumí En la vida Hay que elegir Si querés Una buena familia Aburrido Con los hijos Todo O querés tener Pasión infernal Querés tener El sexo más morboso Que pudo haber en tu vida Mirá Te digo más ¿Qué miras así? Estoy escuchando Ah Está tomando nota ¿Viste el último tango en París? Sí Yo no porque la manteca me cae mal Por Dios ¿Vos no hablás? No Digo que se puede tener todo Pero no todo Todo junto Se puede tener la pasión Pero tenés un amante Lo acabás de confirmar Todo pero no todo Todo junto No, no, no Tiene un amante Eso lo decía yo Con un pirata Tener todo Pero no todo junto Es para hablar para las dos Hablar para las dos Conformás a la de la otra cuadra Y a tu mujer No Te digo en el tiempo En el tiempo Aflojate Aflojate Quedate tranquilo Aflojate El otro día estuvo con Robertito Así que probó de todo Todo junto Has probado de todas las mieles Tuviste con Robertito Jun ¿Cómo te quiere Robertito? Sí Me quiere mucho Pero nunca voy a acceder A sus bajos instintos Te ama Te ama Yo lo quiero Robertito lo quiero mucho Es lo más Y es más No sé por qué nos lo traemos A este canal Porque cada vez que lo veo Robertito Me dice Sácame de este canal De mierda Que no aguanto Tratos Grasa Pero sigue No, es verdad Te lo dijo No, muy bien Sí Putea todavía Porque Robertito Macri es comunista Lo de Robertito Sí Y se está elaborando En otro Te lo dijo Es verdad Sí, sí Porque lo estamos Lo estamos prendiendo fuego Por el Robertito ¿Te acuerdas que Cristina lo elogió? Bueno ¿Te acuerdas? Dijo Que es periodista Que es buena onda La detesta Cristina Detesta todo Babi por favor Sácame de acá adentro Que no puedo más Y bueno Pero te garpa Flaco aguantá Qué sé yo Acá no hay más lugar Ya Le tenemos el putódromo completo Encima Enfrente tenemos Cosa que El otro día Prendimos la luz De la puerta Y salió un trozo como mosca ¿Viste? O sea No podemos Ya tenemos completo El cupo ¿Eh? El cupo Lo tenemos sobrepasado ¿Viste? Tenemos una nota Una nota de crédito Mirá lo que te pasa Jesse te va a hacer demasiado No, no Perdí Perdí ¿Pero me equivoco? No, tenemos paseo Tenemos videos y fotos De todo Así que no Robertito Bueno En cuanto se nos haga un hueco Te lo llenamos Pero ahora No Bueno Hoy es viernes Hay que cagarse de risa Hay que cagarse de risa A honrar Acá están los que son Y los que dicen que no son ¿Viste? Porque hay muchos que Cada vez que te enganchan Te explican ¿Sabes qué? Dicen que soy Y no soy Le digo a mí ¿Qué me explica? ¿Qué significa? Te encontrás en el pasillo Laburando Picá la cámara Así parezco más alto Ascensor Te encontrás en el ascensor No, no En el pasillo Te encontrás y dices Hola, babito ¿Cómo te va? Bien Che, están diciendo Que no soy A mí nadie me dijo nada Para hacerte una remera Como la de Tetá Dice Yo no soy kirchnerista Ponete Puto el que la lee Y ahí está Y somos todos iguales Bueno Hoy fue el acto Del peronismo Mirá como Seré De inteligente Un acto La verdad que Un acto lleno de mentiras Falacias Berretadas Un acto que nos costó 200 millones de dólares Hasta ahora Es lo que se va computando Un acto lleno de gente Pobre Miserable Y quiero explicar La diferencia entre Pobre y miserable Pobre es el que Fue mi viejo Fue gente humilde Que quiere laburar O que laburó Formó una familia Miserable es el que no labura Se rasca las bolas Y va a buscar el bono Y aplaudir donde le dicen ¿Hay algo más terrible En la vida Que aplaudir A pedido Del que te pide Que aplaudas por un bono? ¿Hay algo más terrible Que someter Al ser humano A la condición de esclavo De un plan? ¿Hay algo más terrible Que la gente que vimos Hoy en la plaza La gente esa Que va a las 10 de la mañana Los cagan de calor Los tienen agarrado Del culo? ¿Hay algo Más terrible? Hoy hablan Cristina vuelve al ruedo Ahora le digo señora Una cosa Esta es la cara suya De la derrota El odio ¿Sabe que terrible Que es Volver a hablarle A la misma gente Que no la entiende? O sea ¿Sabe que terrible? Es como Yo soy actor Y a veces meto Mil, mil, doscientas Personas en el teatro Ochocientas Sé lo que es hablar Para mucha gente ¿Sabe que feo que es? Que la gente No te entienda Ni sepa por qué fue Y que la hayan metido En el teatro Porque la llevaron En un auto Y le regalaron la entrada Y le dijeron Aplaudir para adelante Y usted es lo peor de todo Que se lo cree señora Porque usted se cree Que esa gente la quiere Y la verdad que nadie sabe Ni quién es usted Porque ya El país entero No la quiere Pero como le van a dar el plan Y si no Y Alberto también Y les voy a decir algo Después de lo que pasó Con Alberto Y la de Jujuy Milagro Sala Ya Con todo respeto Presidente Se compró el carnet De mentiroso Porque Cada cosa que dice Se la desmienten Usted dice una cosa A la mañana A la tarde A la noche Realmente es feo Tener un presidente mentiroso Como usted Y lo peor de todo Es tener un presidente Que dice que va a volver A ser reelecto Para tener cuatro años Más de mentira Más dos, seis Seis años Escuchando boludeces Y mentiras Presidente ¿Por qué no recapacita Y ve qué puede hacer Para mejorar su imagen? La señora en cambio Con el hijo Hoy le van a pegar a la corte Porque el único problema De juntar fuerzas En la plaza Fue Pegarle a la corte Para que no la condenen Y entonces Llevan el ejército De las tinieblas Que es el núcleo duro O durito De 20 o 30 mil personas Porque le voy a explicar Algo más Cuando Alfonsín dijo La casa está en orden Había 120 mil personas Estábamos con el papá De Mumy laburando 120 mil personas Dijeron un millón Doscientos No Cuatro por baldosa Tres, cuatro por baldosa Hoy van a meter 20 o 30 mil personas Van a decir Van a decir que metieron 50 o 60 mil Es mentira Pero son 30 mil rehenes Que fueron convocados A escuchar La defensa de Cristina Para demostrarle A la corte Que tiene fuerza Pero la corte Tiene tanta fuerza Que con una birome Firman Uno de los cosas Que tiene Y la meten en cana Entonces Ahora hay una guerra Muy importante Que es La suprema corte Contra la corrupción Hay que ver si la corte Tiene los huevos suficientes Para decir que la justicia Está impoluta Y hay que ver si Cristina Y Alberto Tienen la fuerza suficiente Como para vencer a la justicia Y salir impoluto De esta corrupción Por lo menos La primera damita Ya lo intentó Después del delito Que cometieron Haciendo una fiesta En momentos Que no se podían Por un decreto Quiere lavar sus culpas Con un respirador Otro cachetazo A la Argentina Porque creo que la damita Tiene que ir ante el juez Tiene que defenderse Y tiene que tener una condena No un respirador Respiradores Hay 30 respiradores Que donó Messi Y que están durmiendo El juicio de los justos Porque no lo dejaron salir De la aduana O sea Que yo también Agarro un respirador De lo de Messi Lo regalo Y meo la torre De Plaza de Mayo No es así señores No es así El acto de hoy Fue puramente Para demostrar una fuerza Que no tienen Porque esta cara de Cristina Es la cara de la derrota Y la cara de ayer En el Senado También es la cara De la derrota Donde estaba incómoda Insoportable Con mala cara Odiando a todo el mundo Porque sabe que perdió el poder Bueno Esto es lo que pasó hoy En la Argentina Un montón de gente humilde Que fue Aplaudió Esperó Un montón de actores Chupaculos Que subieron al escenario Por una dádiva Que le están dando Como beca Desde hace años Cada vez que hay un acto Faltaba Copani Diciendo Tráeme la Pfizer Y cagándose de risa Mientras la gente Se moría Por no tener La vacuna La gente Terminó de ver La payasada Dijeron Cada uno Ya sabemos Lo que le pasa Ah pero Macri La culpa de los otros Nosotros somos bárbaros Ah y fundamentalmente Fake news Y la noticia falsa Y los perseguidos políticos Y todo el verso De los corruptos Que hacen cada vez Que suben al escenario Mientras tanto La gente siguió pobre Cagándose de hambre Volvió a la casa Sin asfalto Volvió al rancho Con chapas mojadas De la humedad de la noche Se cagó de hambre Y esperó la promesa Que nunca le cumplen Desde hace 70 años Todo esto pasó Hoy en la marcha Lo malo de todo esto Es que este programa Va grabado Y la marcha no empezó Si lo escuché Dice que habla Seguido conmigo Pero la única vez Que mandé un mensaje No a él Sino a otros Que están al lado de él Dicenle que por favor No lo saquen a Dila Cuando cambiaba A los ministros ¿Viste? Sí Pero Pero hablar con él Continuamente Como dice Como dijo Que habla seguido conmigo No En principio Ir a Al penal A ver a Milagro Sala Me genera mucha emoción Mucha emoción Sí Esa primera Yo retendría ese dato Luego En el otro acto En el cual le habrá A los propios Hizo una alusión A Milagro Sala Que a mí un poquito Me enojó a la mañana Pero ¿Por qué? Porque se percibe Esta sensación Que ya hemos tenido Muchas veces Con el presidente De querer quedar bien Con todo el mundo Cosa que es Imposible No nos pasa En la vida cotidiana Y cuando digo esto Es porque lamentablemente Desde el gobierno nacional Se ha mostrado Un poco blandengue Y me hago cargo De lo que estoy diciendo Un poco blandengue Porque Medidas que toma Retrocede Y si hubiesen hecho Lo que hicieron En Bolivia Cuando apenas Asumió Arce Capaz que hoy Estamos hablando De otra justicia Otra cosa que me parece Terrible que está pasando Es lo de Milagro Sala Basta ¿Cuánto van a hacer? Ya la pusieron Pesa La la suelta No la quieren llevar A la casa ¿Qué es esto? Y en el otro lado De la línea Estaba la señora De Milagro Sala Y le dije Señora Permítame el honor De pasar la Navidad La noche buena Con usted En algún momento En alguna oportunidad El presidente Alberto Fernández Le pidió Que usted facilitara La libertad De Milagro Sala No, no, no En la vida Nos han pegado Muy duro Pero ahora Con este gobierno Es muy terrible Hoy los presos políticos De la Argentina Somos rehén De la pelea Del gobierno nacional Contra la Corte Suprema Con los sectores Del oficialismo Del neoliberalismo Y donde Vamos a seguir Siendo rehenes Siempre y cuando Alberto Fernández Y compañía Dejen Una vez por todas De dejarse apretar En lo personal Nunca me gustó El perfil Ni el estilo Ni la forma De trabajo De De la Tupac Amaru Para nosotros Milagro Sala Hay una referente A la gente Que le dieron casas En Jujuy Pero no le dieron La escritura Al no darle la escritura No es una medida De extorsión Como Che, si no venís A la marcha Te saco de la casa Eso está mal Si La mano La mano Muy bien Si hay amor Si, claro Bienvenido Bueno, escuchá una cosa Hoy tenemos Mucho que hablar Así que Siempre Yo estoy ya En modo vacaciones Ajá El 20 me voy Falta un poquito ¿Quieren verme en short? Claro, en Zunga En Zunga Escuchame Tenemos la reemplazante De Canosa Vayan buscándola Nacional La señora sigue haciendo casting Para venir al canal Eh Lu Espero que La directora del canal Y Anita La considera Hay dos cosas Que me tienen que Que aprobar Una En la entrevista exclusiva Que le pedí Si me la dejaban hacer Y la otra Es Lu Podríamos decir Que es una estrella Que descubrí yo Es la mujer Que opaca a Canosa Permanentemente Es la Digamos El alter ego De Canosa Hoy es viernes Y ella me manda Mucho para el casting Porque ya sabe Que Ah bueno Ah pues es nuevo Tenemos Tengo una nueva Es materia nueva Mirá si te aparece De noche Bueno Esta señora Que es mi bebé En Mi nueva adquisición Está perfecto Es la promesa que hay Tu crédito Sí Canosa se va El 20 de vacaciones Y yo traje Mi representada Para que la cubra En verano Estoy seguro Que si la cubre En verano Queda Ah Recién me encontré Con Canosa Digo Estamos inventando Un monstruo Digo no No tengas miedo Canosa No tengas miedo Y me dijeron Los directivos Esta es más barata Porque viene gratis Viene gratis Ojo Claro Sí No esta viene a ser La Bonafini De la derecha Claro Repite La izquierda Tiene a Bonafini Nosotros tenemos a Lu Podemos verla En el casting A ver si la gente La aprueba Por favor Que frío Que frío Mira Me llegó la carta A la villa Néstor Kirchner En la calle Cristina Kirchner Con la intercesión De Máximo Kirchner Y entonces Tengo que ir a votar Y hoy La voy a votar A Elenita Que va con Néstor Iván Kirchner Y en la lista Dicen que va Facundito A Sergio Schuhner No Porque dice que se fue Para otro partido Pero nosotros Vamos a votar al peronismo Porque claro El peronismo Nos hace casas Mira Estas casas Las inauguraron En el 2010 En el 2020 En el 2040 Y en el 2045 Ahora dice que nos la van a dar Acabo de llamar Un familiar Que dice que esta señora Murió En el 2015 Ah mira ¿Y qué es esto entonces? Un fantasma ¿Viste que en momentos Desaparece de la imagen Y vuelve? Ah Hay algo subyacente En el canal Es como una energía Algo sobrenatural Mira Mira Vas a morir Canosa Hoy Canosa Me dijo Tengo miedo Le digo ¿Vos crees que puede hacer algo? Le digo No Hasta ahora no Pero ¿Por su alter ego Tiene miedo? No Porque esta señora Te ve en un restaurante Y tenés dos horas Para sacártela encima Se te frían los fideos Pero igualmente Yo la mantengo así Con casting Si ella llega a molestar En la calle No Hasta ahora venimos bien Ahora te digo Muy creativo el monólogo Hablar en 2050 De todos los descendientes De los Kirchneres Es muy creativo Es una cosa como volver al futuro Claro Quizás Como de luz Y entonces Bueno Vamos a los temas Vamos a los temas Fijate que caradura Ya que estábamos hablando Del acto Que terminó recién Que caradura El gobierno Que liberó Por decreto Por una resolución Del ministerio de transporte Todo el transporte público Para que vayan Teóricamente Al acto de la democracia Eso costó 140 millones de mangos Claro Pero costó una fortuna Y encima Liberan todos los molinetes Para un acto Absolutamente partidario Pero además Hay un acto Que yo traje Andá preparándolo Alejandro Un pequeño homenaje Por el día de la democracia Cuando nosotros Militábamos Para Alfonsín En el 80 Nunca pensamos Con toda la gente Que militamos La degradación genética Que iba a haber Nunca pensamos Que íbamos a llegar A este papelón nacional De tener estos papagayos Arriba de un escenario Haciéndose cargo De la democracia No hubiésemos imaginado Nunca Ni en una probeta Una milagrosala Ni tampoco un parril Moro ya estaba Lo que pasa Es que traicionó El partido Pero estaba Yo creo que este hombre Que es un prócer Que está ahí atrás Nunca pensó En tener el hijo Que tuvo Pero gracias a Dios Tuvo muchos hijos Que no lo olvidamos ¿No? Ni nos vendimos A intereses Para un bono Contribución Hay gente que tuvimos pelota Y seguimos luchando Por la democracia Así que Si querés Sale y vamos a rendirle Homenaje al verdadero Padre de la democracia Que no fue Néstor Kirchner Y Cristina Kirchner Ni ninguno de estos tartagales El padre de la democracia Fue este señores En esta jornada memorable Donde la democracia Que ha vuelto la vida De la nación Sabemos que son momentos duros Y difíciles Pero no tenemos una sola duda Vamos a arrancar Vamos a arrancar Los argentinos Vamos a salir adelante Vamos a ser el país Que nos merecemos Y lo vamos a poder hacer No por obra y gracia De gobernantes iluminados Sino por esto Que esta plaza Están cantando Porque un pueblo unido Jamás será vencido Porque entre todos Vamos a constituir La unión nacional Consolidar la paz interior Afianzar la justicia Proveer a la defensa común Promover el bienestar General Y asegurar Los beneficios De la libertad Para nosotros Para nuestra posteridad Y para todos los hombres Del mundo Que desean habitar El suelo argentino Payasos Payasos Se me está preparando Para subir al ring Payasos Esto era un líder Payasos La democracia es de él No de ustedes Es de nosotros De todos De los que hoy Van en ómnibus Forzados a verlo Porque si no Pierden el laburo Y de todos estos Miles Que fuimos como pudimos Algunos en tren Para no ir en auto Otros en tren Porque no tenemos auto Otros en bicicleta En moto Pero todos Acompañando el bienestar General No un chorro Que nos afanó la vida Y el futuro Esto era un líder Es bueno recordarlo Porque me parece Medio ridículo Que el tío Alberto Diga Yo vengo en representación De Alfonso No No Ni vos Ni Cristina Ni tu mujer Ni tu hijo Nadie Nadie Esto es la democracia Donde nadie Lo llevaba con los sindicatos Nada No había nada Había que armar de nuevo La Argentina Los sindicatos Todos armados Todos Lo hemos todo amigo Porque había que pelear Contra los milicos Había que pelear Pero ahora no Ahora hacer actos Para defender la impunidad De unos chorros No es así La democracia es otra cosa Y además La democracia dice Que tu derecho Termina donde comienza El del otro Y cuando vos me robás Un peso a mí O cuando me tratás de idiota Por hacer una marcha Por la vacuna Y adentro te mandás Una conga catonga No es así Tener guita Que no podés No podés Justificar El blanco No es democracia Que le aparezcan A tu hijo 250 millones en blanco Y 40 propiedades No es democracia Tener una cartera De Louis Vuitton Miles de carteras De 36 mil dólares Cada una Y los roles De oro blanco No es democracia Democracia Es cuando todos Tienen lo mismo que vos Y si tu novia Se manda una conga Dentro de la quinta presidencia Abren la puerta Porque la quinta es de todo Boludo Y no le dicen A los de afuera Giles Rompe cuarentena Mientras adentro Bailan Cuki Luli Titi Y Gati ¿Entendés? Andá Subite al escenario Seguís mintiendo Sí En medio del relato De lo que fue La plaza de la democracia O el día de la democracia de hoy Me metí hoy En la agencia Telam Que es la agencia oficial de noticias Para ver Cómo relataba O cómo Programaba El tema del día de la democracia Y bueno Ponen que la plaza se prepara Y comienza a llenarse Para los festejos del día de la democracia Y ponen una foto Para continuar con el relato De todos los presidentes democráticos Es decir Mientras En realidad el acto Es otra cosa O fue otra cosa ¿Me entendés? Ellos Desde los medios Estos públicos Quieren darle una pátina De que fue la fiesta de la democracia Pusieron a De la Rúa Pusieron a Menem Hay una caricatura No sé si la tenemos Un dibujo Ahí le voy a pedir a la producción Yo la tengo acá Si no la llevo a mostrar desde acá La llevo a mostrar desde acá Mirá Mirá Acá la tenés Oscarcito Fíjate Ahí tenés Como si fuese La tipografía De la revista Humor ¿No? Ahí está Alfonsín Menem De la Rúa Kirchner Cristina Macri Y Alberto Fernández Pensé que era Pinó Alberto Fernández Ahí lo tenés Fíjate vos Los presidentes de la democracia No los cinco presidentes Del desastre de 2001 Pero digo Con esta pátina Quisieron como construir el relato Que era la plaza de todos Y no era la plaza de todos No, además que Casi todos están muertos El único que queda Es Macri y Cristina Bueno Claro Pero se murieron Para no estar en esa caricatura Estos son los preparativos Ahí está Los sindicatos Ahora yo pregunto Hoy es viernes ¿No? ¿Es viernes? Sí, sí, sí ¿Están todos vacunados? Sí ¿Están todos vacunados? Sí Bueno Todos son sindicatos ¿Ves? Estos tipos no laburan hoy Estos tipos van a rascarse la chota ahí Y no laburan ¿Entendés? Y nosotros estamos todos laburando Somos los de la OPPO Lo de la PREPO No sé No laburan, boludo Tienen 40, 50 mil atorrantes Que no laburan Mirá No laburan Y lo que le costó, Babi Llevar estos sindicatos Porque vos sabés que la CGT Viendo que el gobierno Se kirchnerizó Tanto, tanto Viste que ellos acompañan Hasta la puerta del cementerio Nada más Hasta ahí iban La CGT pegó el faltazo Entonces todos estos sindicatos Que estuvieron de manera directa No con el paraguas de la CGT Todo a base de guita Esto es Cristina le habla a gente Que va por plata Es como Salvando las enormes distancias Es como pagar por sexo Bueno, ellos pagan Es prostitución Claro, es prostitución Ellos pagan para que los escuchen Y los aplaudan Claro Y es la base de plata Es lo más mierda que puede tener un gobierno La fiesta debería haberse puesto de acuerdo El gobierno de la ciudad Que tiene un color político El gobierno nacional ¿Me entendés? Y hacer una fiesta Realmente la democracia Que puedan ir todos Que estén los sindicatos Pero también que estén las otras organizaciones Estoy plenamente de acuerdo Y creo que soy quizás tan inocente como vos Porque creo que el día de mañana Esas cosas pueden llegar a suceder Claro Que todos juntos podemos llegar a festejar algo Ahora bien De haber siquiera Sentado Si se hubieran sentado a hablar con alguien Para programar algo así No hubiera sido un viernes Hubiera sido un día que no sea favorable Pero nadie los acompaña Que cualquiera de nosotros pueda ir ¿Por qué no lo hacen sábado y domingo? Bueno ¿Los domingos hay piquete? No ¿Los sábados hay piquete? Tampoco Claro, descansan Boludos, nos tocan el culo todos los días Cuando llueve tampoco Ahí Estos son los atorrantes de siempre Hay 100.000 boludos para una plaza Sí Y dice ¿Cuánto te traigo? Y tráeme 20 mil Esto me hace acordar a los creadores de pollo Y dice ¿Cuánto te llevo? Y tráeme 200 Claro ¿Entendés? Es triste Ahí está el ejército de las tinieblas Tienes 100.000 hambreados Y dice ¿Cuánto te pongo? Y Luz y Fuerza pone 10.000 Moyano dice Yo también tengo 20.000 No, es que se arma así La mayoría Aparte después ¿Condecorás a Lula? ¿Condecorás a Lula en el Día de la Democracia? Es decir, buscate otra fecha para condecorar a Lula Lula no nos representa a nosotros A la democracia argentina Además, la condecoración No es quien la recibe Sino quien te la da Si a vos te condecoró un gobierno de corruptos Y sin vergüenzas La condecoración te limpiás el culo En el caso de ¿Cómo se llama la que ahora pusieron en cultura en la provincia? La que era de La Plata Sainte-Tú Sainte-Tú Que era la decana Decana de la Universidad de La Plata Que condecoró a Chávez Cuando Chávez vino a la Argentina A prestarnos al 14% Y se llevó 50 palos verdes él Y 50 palos del pingüino ¿Viste? Por la transacción que nos recagaron Y vino Antonín y Wilson con los bolsos Bueno Y lo condecoraron de paso Ya que se llevaba 50 palos verdes nuestros Y ya que estamos le damos una medallita ¿Entendés? ¿Condecoran? ¿Quién la condecoró? La Universidad de La Plata Donde es profesor Esteche Donde Sainte-Tú Era la Sainte-Tú Era la Decana Entonces a Sainte-Tú Le allanaron el comité Y le encontraron Armas y droga Este es el currículum De la gente que Son amigos del poder Ahí está Estas fotos de hoy Sí, pero lo que pasa Es que traer avales de afuera Porque adentro no los tenés Porque te puedo asegurar Que hoy Alberto Fernández y Cristina No suben a un solo político Que lo avale arriba del escenario Es terrible eso Es terrible No hay uno solo del partido Amigo de Calamuchita Que se suba a decir Muy bien No los quiere ver nadie Hoy La vez pasada Isi Dijo que había que Perseguirnos a los periodistas Opositores Hoy los periodistas Opositores Le empezamos a investigar A Isi Y le encontramos Guita negra Propiedades Sociedades ¿Vos sabías? Sí, tiene muchos campos en el norte No, además en Miami Y va él Sí, sí Entonces nos dimos cuenta Que era un chorro Era un chorro más Claro Los chorros dicen Hay que pegarle a los periodistas Porque si nos investigan Nos voltean Es la mafia Si vos hablás Te volteo ¿Quién es? ¿Anita? ¿Esta? ¿Eh? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién sos? No, vestuario ¿Vestuario? Estamos todos cambiados Todos vestidos Estamos todos vestidos ¿Qué más chicos? A ver, para terminar El festejo de la plaza El día de hoy ¿Recuerdan ustedes Estos programas Que el gobierno nacional Había dispuesto Que la justicia les dijo No, miren Antes de las elecciones No se pueden poner estas cosas No se pueden ofrecer estas cosas En este caso El programa Más Cultura ¿Se acuerdan? Que la justicia dijo No se puede en época de campaña Finalmente El gobierno nacional Relanzó Más Cultura Para los jóvenes De entre 18 y 24 Años Que a través de una aplicación En Anses y demás Van a contar con una tarjeta Del Banco Nación Para poder gastar en cines Cinco lucas Cinco mil pesos Exactamente Ahora, ¿te parece que es una prioridad? Digo Con medio pueblo ambeado Y si hay que festejar la plaza Eso no es cultura Claro Cultura que abran los colegios No, cultura ¿Sabés qué es cultura? ¿Qué es cultura de verdad? A ver Es el acto que va a hacer La faraona En un teatro en Rosario Ah, muy bien, gracias Casi me lo pago Eso es cultura, eh Chicos Porque la auspicia La provincia de Santa Fe Hoy me llamó Granata Sí Se va a hacer cargo del tema Y espero que Que los hada también Este es sinvergüenza Este pedazo de mierda Que hay ahí Eh, tuiteaba Qué lindos son esos nenes Qué ganas de romperles el culo Sí Me gustan los chicos Sí ¿Tenés los tuits? Sí Martín Sirio se llama Escuchen bien Amigo de quién? De la heroína nueva ¿Cómo se llama? La... Ofelia Fernández Ah, sí, íntimo Búscame el video Donde hablan de la nata Por favor Claro, le dicen que tiene Un micropene Sí Vos sabés que me da Un poquito de calor Ponelo, dejalo De la cartelera Si le hacemos propaganda Le pido disculpas al público No, no Por el mal gusto Porque la verdad Que es de mal gusto Pero esto se lo hago Para mi amiga Malea Granata Que como funcionaria pública Tome cartas en el asunto Mira Se va a encargar del tema Bueno, este chico Tuiteó Ahí mandó una foto Con la imagen De unos chicos En un colegio Y ahí pone En un tuit Que después terminó borrando Fijate, está ahí en el grupo Ale Desearía estar con esos niños desnuda Ahora lo vamos a ver Te digo otras cosas Que tuiteó Algunas son terribles ¿Qué ganas? Perdón, Babi No, no ¿Qué ganas de violarme a un pendejo? Y fotos de chiquitos Tengo un alumnito Dice el Johnny De tan solo 13 años Que ya es un semental Hoy me vestí toda explosiva para él Y me falló Te pido disculpas La última Con eso más que vos Bueno No, yo estoy viendo lo que Este mierda Este mierda Que estuvo profugado ¿Estás todo loco? Este mierda Que estuvo profugado Búsquenlo Dale Este mierda Es auspiciado Por el gobierno de Rosario ¿No? Claro A esta vez El gobierno de la provincia El colegio ¿No? Donde Donde saca la foto Y sube el tuit Después lo borra Pero quedó en las redes Andá para atrás Ale Donde está la presentación Del show Que va a ser el 23 de diciembre Ahora en Rosario Auspiciado por la municipalidad de Rosario No, no, no Vamos a salvarlo Por la provincia de Santa Fe Por la provincia de Santa Fe Por Curinura Cultura de Santa Fe Claro, Lozada Ya sos Ya sos Senadora ¿Qué hacemos con esto? Mirá, ahí está La derecha abajo Ahí es donde está en rojo El Ministerio de Cultura ¿Vos podés creer que un Ministerio de Cultura De una provincia Auspicia a un cachivache de estos? Te voy a contar Yo me presenté Cinco o seis veces En la sala de la Bardem La última vez Y dos funciones A teatro lleno Repleto Cuando fui de nuevo Las pañuelos verdes Amenazaban que iban a prender Fuego del teatro Si yo me presentaba Y salieron Dos Este Que las tengo acá Dos Concejales Del Chivo Rossi Que están atrás de esto Atrás de esto A decir que había que prohibirme En Rosario A mí Que lleno los teatros Con un monólogo estándar Para llevar al degenerado Que había que Y saltó Dos grupos de Rosario Uno que es blanqueador De Guita de la Merca Que se llama Mala Junta Y el otro Agrupación Evita Entonces Me dieron un teatro San Nicolás Y mandaron de Rosario Al grupo Mala Junta A tirarle piedra Lastimaron dos gendarmes Tengo todo en video Porque era Ritondo El ministro de seguridad En esa sala La Bardem Que es de todos Nos prohibieron Algunos actores Por pensar diferente En presentarlo Es como el teatro Roma de Avellaneda Donde cantó Gardel Y cuando lo tomó Me acuerdo La actriz esta Que ahora la pasaron A un ministerio Honesto Honesto Victoria Honesto El intendente Que era el amigo De Purita Que no era novio Lo aclaro Para que no hayan Malos entendidos Ferraresi Nos había prohibido Entonces En esa sala Donde cantó Gardel Y donde yo me presenté Llenándola siempre Cantaba el pelotudo De Copani Hacía monólogos Navarro El sicario de Cristina El cartero Ese que tiene El boludo Ese que va al lado Y el otro tarado Que era señor televisor ¿Te acordás? Que era un idiota Bueno Todos esos bobos Laburaban en el teatro Roma de Avellaneda Entonces cargaban viejas De la unidad básica Y las llevaban a aplaudirlos Esto es lo que hacen Con la cultura Esto es mierda Este tipo Claro Pero una cosa es la cosa Perdón Bavi Que te interrumpa Una cosa es Lo que vos manifestás Que la ideología Y demás Y la realidad Que está mal Está muy mal Que esas cosas pasen Estamos en el año 2021 Aquellos funcionarios Y demás Que estén del otro lado Viendo esto Ya esas cosas Sabes que Como diría Moria Me da vintage Me queda viejo Pero otra cosa Es que A ver La provincia de Santa Fe El Ministerio de Cultura De alguna manera Sponsore esto Chicos Hay chicos Hay chiquitos Es una cosa de locos No estamos jodiendo De locos No estamos jodiendo Yo esto Porque si se hubiera presentado Copani Un idiota A decir Queremos la Pfizer Cuando se muere gente Si quieren contratarlo Al boludo Este pónganlo Ponele Pero este tipo Está acusado De instigación A la pedofilia De hecho Le allanaron la casa Y le encontró En cantidad de material Y había Sí, sí Le llevaron pendrive Un chico Que no está bien Del boludo Bueno Locos y gente así Hay muchos El problema es que Lo auspicie un gobierno Quizás revean esto Porque a ver Perotti viene de un peronismo Diferente al kirchnerismo Digo quizás revean eso Ahora se va a ser Revean eso Porque de verdad Algo que se haya Traspapelado Y revean esto Porque Perotti No tiene nada que ver Con el kirchnerismo No, pero igual Vos no podés Como gobernador No asesorarte De quien se va a subir A un escenario Por ahí no sabe Por ahí se entera ahora Igual no sé si tenemos Ale A Ofelia Fernández Con el amiguito este Hablando de Jorge Lanata La discriminada ¿La tenemos? Dice que le aguardes Que le aguardes Bueno Ahora levantamos la pantalla Y van a ver a Ofelia Fernández La heroína de Alberto La que tuvo coraje Por pelear Contra el tarado este Que le dijo no sé qué cosa Van a ver que ella Que lucha contra la discriminación Y yo la defendí acá Y la defendimos todos Después me entero Que Ofelia Fernández Como Malena Pichot Y muchas otras Se encargaba De hacer estas cosas Y el que habla con ella Es el idiota este Que acabamos de ver Y no me voy a cansar De insultarlo Porque mirá Por pedófilo No por pensar diferente Por degenerado Y reaparece la faraona Después de haber estado Fugado De la justicia Reaparece la faraona Haciendo esta payasada Porque yo creo Que a los teatros Como la Barden Van los actores Van la gente con trayectoria No van estos papagayos Pero todos estos papagayos Son hijos de este gobierno Del papagayo Donde creen que la cultura Pasan por abortar Fumar marihuana Violarse adentro Del Carlos Pellegrini Como lo han hecho Y callarse la boca Ofelia Y callarse la boca Por eso Yo te defendí Contra el tartagalete Que te dijo eso Pero vos vas a pedir disculpas Por lo que dijiste De la nata Por ejemplo Vas a pedir perdón Por lo que te hacías La graciosa Hablando de la gente O ustedes son más vivos Que nadie Y hay que callarse la boca Miren Una foto de la nata en culo La voy a poner en pantalla Si, a ver La nata en culo La nata en culo Cuando fue lo de Camus Hacker No se si se acuerdan Si, Camus Hacker Como, como Pero él se habrá sacado Una foto hot Tipo, me quiero No sé, está tirado Y dice el me el culo La nata viene Era re perverso La cama Tipo que se fumó en habano Mientras se chupan la Me da muy chiquita Me da que se le Para mí mucho garzo Me da que esa pija Se esconde García mientras coge Me da la pija Esa que se esconde Sobre sí misma De tanta piel que tiene Ay, sí Así Micropene Micropene mal Eso Micropene mal Y que encima te hace Pero señor No lo puedo No puedo Jorge, querido Las veces que yo lo vi a Jorge En la cama Semidesnudo Se estaba dializando Porque él Porque él Le peleó a la muerte Muchas veces Y estos cinco estúpidos Seáis estúpidos Entre ellos Estaba Ofelia Fernández Por favor No me hagas que te pida disculpas Por decir eso Porque sos mujer Pero como mujer Tendrías que haber Respetado a un señor mayor Viste que vos también Hiciste cagada, nena Hubo una época Del kirchnerismo Donde todos estos Se creían graciosos Y creían que La libertad de expresión Hasta que un destúpido De estos Dijo En el peronismo Se garcha mucho Y le costó A Victoria A Tolosa Paz La candidatura Porque El garchar El fumar porro El abortar El decir Soy puta Y tortillera Escrito en la espalda Como tengo alguna foto Y cagar en la catedral No te acredita A ser ni progre Ni libre Ni mejor que nadie Sos igual Con algunas deficiencias Por ejemplo La falta de respeto ¿Ok? Bueno Hoy fue un día donde Para Dejen hablar a Mumia Perdón Dale Nada Si No puedo creer Que estas cosas Como mujer Vuelve a hablar De eso Estuviste muy bien No puedo creerlo Gracias Lo que más me gustó Como redondeante Bueno Hablando en serio Como mujer Esto hace Yo que me planto Adelante de la gente No hablo del ámbito laboral Hablo de todos lados Como mujer Decí loco Soy mujer Y soy tan igual O más O arriba O abajo O al costado Pero mirame de igual Igual Tratame como mujer Y me parece Que esto hace Que todo Todo escatológico Todo berreta Todo pasa por el pene Es asqueroso Perdemos en la lucha Chicas Si hacemos estas cosas Mirá Si vos Si vos Hacés un 69 Con tu amiga A nosotros No nos importa Me parece estupendo Me parece que todo Es con absoluto respeto Lo que buscamos Es que nos Porfa ¿Cómo me desconcentran hoy? No lo voy a decir No lo voy a decir ¿Quién llegó algo De Robertito? Nos vemos interrumpidos A ver ¿Qué pasa? Yo les conté Antes de empezar El programa Y nadie me dio bola Si lo pueden contratar Robertito acá Lo extrañamos Nos estamos quedando Sin talentos Yo te dije Que tuvo el fin de semana No le digas Nada a él Ojo Este potrillo Es mío Muy mío Qué feo Te quedan las alpargatas Tenés tobillo gordo Mercedes Ya te he dicho Qué vaca No le digas nada a él Mirá El hombre del campo El de los bife chorizo Este potrillo es mío No me traigas el queso Un crack Robertito Está bien Muy buen chico Es buenísimo Los quiere bien ¿Sabés lo que nos pasó Una vez con Robertito? Él laburaba en C5N Sí Y venía con dos perros Que tenía Pampa Y un día entró a grabar Y dejaba a los perros En la puerta Y yo se los escondí En la cochera Es verdad Y salió ¿A dónde están? ¿A dónde están? Le dice el gordo El pelado Que estaba en la puerta Se fueron corriendo Para la avenida Gordo Y salió con la bicicleta Sí Es real Y salió a buscarlos Espadea con Robertito Va mirá Ni el gaucho Yo te digo Hasta ahora eras el gaucho Ahora sos la paisana No Hay que Después me dicen a mí Que me quedo en silencio Hay que A vos te veo con trenzas Y empanadas Cuando hacen esa fiesta Putona Que hacen acá enfrente Te veo con empanadas Y ahí viene la paisanita Ahí viene Como los gauchos Allá de zona X ¿Vos sabés que A veces salen conductores Acá yo llego a la noche Y los espero en la esquina Para tomar un café Y no llegan nunca Cruzan Ah mirá Por favor Tremendas fiestas Hacen enfrente ¿De qué? De acá Y si lo sabrás vos Que te la lastra A ver en Francia Babita en Francia Ahora no se puede ir más Al boliche Jess está preocupado Sabemos todos nosotros Que Jess en el verano Se iba a esquiar a Francia Y iba a tener su salida Con su mujer y demás Cerraron los boliches Hasta el 6 de enero Jessé con la suba de casos Así que atención Y en los bares No se puede Te voy a pasar a mis acreedores Mumi Por esto que te haces Y yo te digo ¿Vos querés dónde querías ir? ¿A San Rové? ¿A dónde querías ir a esquiar? ¿A dónde querías ir a esquiar? ¿A dónde? Yo voy a a esquiar a Aria ¿A dónde? ¿Cómo se llama la capelina En Inglaterra? El Fascinator Igual este es un hat Es un bombín Es un bombín de chofer Para pasearla En una nave tuya Que no es chofer Mi abuela decía chofer Ah, este boliche en Francia Vallece, ¿ves? Mi abuela paterna Era muy paqueta Hacía chofer Chafer Chafer Pero las viejas Hacían mi chofer Chafer Mi abuela Y bueno, yo soy medio francés Porque yo soy Jess Inver Cállate, pelotudo ¿Cómo somos? Bueno, ¿qué es esto? Este pelotudo Hace dos añitos Que está acá sentadito El pelotudo ¿Qué es esto? Hablando, échame El boliche de Francia Es el boliche ¿Cómo se va? Rubio ¿Cómo se dice? Es como Un, dos, cuatro, cinco ¿Qué se te trabó la dentadura, boludo? No, tengo ascendencia francesa, babi Sí Tengo ascendencia francesa, boludo Te digo todo que sí Bueno Este es el boliche Kibir Jese Bueno ¿Quién fue eso? No, no Este es el boliche Kibir Jese Hoy está tremendo Boludo, cordalo esto Es un segundo Cortalo, cortalo Metele un black Es el boliche Kibir Jese Que no se puede ir más Van a estar cerrados Hasta el 6 de enero Por la suba de casa Ahora, pregunto Pará ¿Es las bolas de la moto? ¡Idiway! Boluda ¡Idiway! ¡Por favor! Se los pido, por Dios Mándamela Mándamela por acá Me levanto ¡Mai, por favor! ¡Uy, no, boludo! No, no, no No, no, no No, no, no Se fue nada No se vio Me voy ¿Por qué no se vio? Me voy ¿Por qué no se vio? Dice Menos mal, boluda No, no Me levantan el programa ¿Es el amor? No, no, no Eso no Es espectacular ¿Puedo seguir con las noticias serias? Por favor Bueno, volvamos a Plaza de Mayo Volvamos Kicillof cambió el gabinete Viste que Silioni asume en educación Tea en el Tribunal de Cuentas Y Donofrio, que es un hombre de masa En transporte Y lo que decía vos, Saint-Tú La ex titular de la Facultad de Periodismo de La Plata Asume la Casa de la Cultura ¿No? ¡Qué mamada! Instituto Cultural ¡Qué mamada! Saint-Tú que En un momento Está difícil Está muy difícil el viernes Se me trabó Se me trabó El agar Te decía que Torosa Paz le ganó ¿Te acordás que Le había ganado la interna Torosa Paz para la intendencia ¿La tragas? Y Garro le ganó a Saint-Tú La intendencia ¿Qué pasa, Babi? El agua, boludo Tragalo Esta es la de Carlito No importa Está muy difícil Anitta va a ver esto Y nos va a retar Yo no tengo nada que ver La gente se enoja Que te reís mucho de mí A mí lo que diga Anitta me importa un carajo Bueno, pero yo no tengo nada Yo le quiero aclarar a ella Acá el que la tiene más larga Bueno Genial de la foto Ay Dios mío Dios mío ¿De dónde apareció esa foto? No saben ustedes Apareció una foto terrible De acá adentro Alguien Alguien que estaba pidiendo aumento No sé Bueno ¿Qué más? Los PNTs Hablando de ¿A dónde están? Acá, Babito Acá Arranca Se colgó Se colgó Cuidado Quédate quieto Carlito Quédate quieto con los papeles Estaba apurado Hablamos de jerquear Y ya Viste la foto Estás histérico La llaman Dumbo En el barrio Porque mueve la soreca Llama trompita En honor a mis hermanas Que me dicen Fiverr ¿Son todas sobrejudás? No, yo no ¿Qué fue de la vida de tu hermana? ¿No preguntó más por mí? Todos los fines de semana que la veo Pregunta por vos, Fabi ¿Y por qué no la traes un día acá? No, estamos bien No la cuesta No, no Anita dice que no se puede dejar pasar familiares Así que No, no ¿Qué Anita? ¿Pero quién es Anita? Bueno, no sé Qué sé yo No, estamos bien Pepa Te quedás en casa Anita, me seguís jodiendo Y me voy a La Nación TV No Que el único negro es Juan Cruz Son todos rubios O sea Johnny el pelirrojo Colorado, Archie Feynman Según como le agarra el peluquero El color que le da la vida Pero viste que natural no se nota No se nota Espinosa ¿Por qué no hablas con Feynman? Varios deberían hablar con Feynman Claro Dejá Pero no es pelo natural este Feynman ¿No es natural? Sí Te estás cagando, boludo El de la matanza Te estás poniendo un color Caoba oscuro Casi quebracho colorado Es más con el calor ahora En diciembre Y ahora que tienes que hacer los actos De ir a chupar a la media Cristina Cuando te agarra el calor Te van a quedar las patitas como menes No, y el cuello blanco de la camisa Después te queda todo En Puerto Madero hay aire acondicionado Ah, es verdad Al que le queda bien también es al pollo sobrero Nuestro amigo No lo toques al pollo Le queda bien el rubio No, no, a mis amigos no se lo toque Pero el rubio Pero le queda bien al rubio Iba a venir acá un día de panelistas Y me lo pararon Al pollo lo rebanco Yo también lo banco Yo también lo banco Lo quiero mucho Pero le queda bien la mechita Un día dijo Hoy voy a estar con ustedes panelistas Y me dijo No, porque viene uno Empiezan a venir todos los políticos Tienen razón Pero igual al pollo Estoy con vos A vos y Santoro El pibe de Santoro los rebanco Los quiero mucho Y a otros mucho más Al Chino Navarro Hay gente que quiero mucho Hotel Nick Camino de Cintura Monte Grande Frente a la Universidad de Lomas de Zamora Vos sabés que Nunca se lo voy a dar Al intendente de Lomas de Zamora Para que vaya con Jessica Porque como viven en Puerto Madero Le queda lejos Insaurralde Claro Hidromasaje Cama solar Sauna Sillones eróticos Carta de bar Jardín con cascada Luces láser Ducha escocesa La chica que salió recién Fue Y dice que la pasó bárbara Bomba La pasó bomba Le dieron bomba Bueno ¿Qué tenés Mumy? ¿Vas a hablar o te venís a robar el suelo? Yo hablé un montón No, si Prefiero si Yo hablé un montón Él no dijo nada Mumy se casa Vos la verdad que te rajaste la chota Escuchame una cosa Te traje lo de la faraona Ayer se fue al compromiso de la cuñada ¿A quién se le ocurre ser tan boludo de faltar un día? Tengo que aprender de vos hoy a ponerme más duro ¿Sos un pollerudo? Sí, sí Mujer es horrible La última vez que Carlos fue al campo El chorro le dijo La verdad que te envidio Estás descalcificado Es un chiste No es cortudo La mujer va yo Que es simpática Pero Pero nada más Le está enseñando a vestirse A comer Con todos los cubiertos Me está afinando Sí, con los cubiertos ¿Quién tiene guita? ¿Tu mujer o vos? Ninguno de los dos Pero vos Un tipo que viene Abre el auto Y empieza a regalar Horma de queso Con lo que cuesta el queso en este país Vos sabés que si sacás roll Nadie te sigue Sacó un queso No, vamos veis No, mi hijo tiene un tambito Muy chiquito Muy modesto Y bueno Nos surtimos de los quesos ahí ¿En serio? ¿Qué es un tambito chico? 2000 litros por día No, un tambito Ayer recién estaba la foto Con ordenidad ¿Cuántos litros da la vaca en su vida? 200 Lo mismo que en bajada Bien, bien, muy bien Bueno, ¿qué más tenemos? Estoy muy despierta, chicos Muy despierta Ya estamos Muy despierta La frase final Dos países amigos de la Argentina Cuento porque piden información Dos países amigos de la Argentina Arabia Saudita y Rusia Le dijeron al Fondo Monetario Internacional Que no había que prestarle plata a la Argentina Fijate Ellos se hacen los amiguitos Ellos son los amigos Vamos con los rusos La Sputnik Arabia Saudita nos va a salvar Hay una plata Que llaman derechos especiales de giro Que en la pandemia El Fondo Monetario le dio a los países Y como Rusia y Arabia Saudita no lo usan El Fondo les dijo Bueno, préstenselo a la Argentina Ni en pedo, dijeron Información que se conoció recién ¿Querés que te cuente? ¿Sabés por qué la gente ve todo gracioso lo que yo hago? Porque estamos en la cresta de la ola Cuando nos caigamos de rating No nos saluda ni la seguridad Cuando un país está en baja no tiene amigos Claro Los países te dan bola cuando te ven que vas para adelante Este es un país pedorro Nosotros no existimos Estamos muertos Entonces, ¿a quién le interesa ser amigo de un por diosero que te va a pedir? Bueno, nos vamos, ¿no? Es como la amistad Amigos es en las buenas y en las malas Todo muy rico Todo muy rico Todo muy rico Te quiero, amor Amo a mis hijos Hoy Federico ganó su primera licitación como empresa Mirá qué bueno Muy bien Excelente Muy bien Muy bien Solo, ¿eh? Es empresa, se banca solo, se compró sus cero kilómetros laburando Porfirme el Checopal que trabaja Bien Y María Paz, te has echado María Paz recibió un premio de los excombatientes de Malvinas Un premio de honor Bien, María Muy bien Beso enorme a María Paz Y Leandro es el mejor editor gráfico que hay Tres hijos Porque la verdad Callamos tres hijos con la madera de la madre y mi cara Le mando un beso grande, los amo Y ahora sí Si quieren estar con mis hijos Se pille mucho Que viene el fin de semana Y hace falta gente en la Argentina Chao Chao Tiene que estar el más video En el video de la emisión ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!